El ahorro en impuestos para lo que es Ferrovial tampoco es que puedan irse muy contentos. Más que el ahorro es que Ferrovial ha tenido un ejercicio mediocre en 2022 y su deuda ha subido. Tienen más de 1.300 millones de euros de deuda. Entonces se trata de ahorrar por todos los flancos. Yo creo que se van, aunque no está muy claro tampoco el argumento, se van porque es una empresa muy endeudada. En el año 2006 se tragó los aeropuertos británicos que le costaron 12.000 millones de euros que en el Reino Unido decían es una boa que se ha comido a un elefante porque aeropuertos británicos valía tres veces más que Ferrovial. Y aún así la compraron como endeudándose. Entonces están muy endeudados y prefieren estar en un país triple A que tiene un coste de la deuda algo menor. El gobierno ha hablado al máximo nivel en las últimas horas con el responsable de Ferrovial, con Rafael del Pino, desde Moncloa y desde las vicepresidencias económicas, la de trabajo y la de economía. Y se ha garantizado que se van a mantener los más de 5.000 puestos que tiene en España. Por lo tanto la cuestión tiene todavía menos entendimiento cuando hablan de cuestión jurídica de Países Bajos. Es que la heredera del trono holandesa está viviendo en Madrid por la falta de seguridad jurídica y la mafia instalada en Países Bajos. Y hace poco nos enteramos por las noticias que ella recibió amenazas. Bueno, no quedaron muy bien, no está muy claro de qué tipo de amenazas fueron, pero como que la quieren, no sé, o secuestrar o que pone en riesgo su vida. Entonces ella ahora ya no puede ir más a la universidad. ¿De qué seguridad jurídica me habla? ¿De la de manejar más dinero o la de los holandeses que viven bajo una auténtica mafia, como está considerada ya en toda Europa, de gravedad? ¿De qué seguridad jurídica me habla? ¿De su dinero o del conjunto de ciudadanos no ya holandeses, sino europeos? Entonces está todo muy oscuro y las razones del señor del Pino no acaban de convencer. Alberto Núñez Fijó cuenta con una amplia experiencia en la política y en la gestión pública. Y nos conocimos hace ya 20 años porque fue consellero de Obras Públicas de la Junta de Galicia. Su trayectoria revela su capacidad de gestión y su solvencia política y administrativa. No puedo dejar de mencionar, porque de eso vivimos, que el sector de las infraestructuras es clave para el desarrollo económico. Así que, si usted gana las próximas elecciones, estamos seguros de que contaremos con un buen plan inversor. Muchas gracias al presidente Ferrovial por su presentación. Como saben, el presidente Ferrovial es gallego, Carlos Sotelo, y por tanto conoce muy bien la inteligencia del pueblo gallego a la hora de expresarse como él acaba de confirmarlo. Gracias por ver el video.